Las vivencias del proceso de la enfermedad están muy bien definidas. Lo primero que sucede es que negamos esa posibilidad. Esto no nos puede estar pasando a nosotros. No nos puede pasar de esta manera, no nos puede pasar de este momento. Se han equivocado, nos van a llamar, es otro el diagnóstico. La segunda reacción es una reacción de ira. De ira contra Dios, contra el mundo, contra la ciencia, contra la circunstancia, contra todo. La tercera reacción es una reacción de pacto o negociación con el destino, en el cual uno es capaz de realizar casi cualquier cosa para ganar tiempo o poder lograr un objetivo en la vida. La cuarta etapa es de depresión, porque esos pactos no se cumplen. Y en ese sentido mi experiencia también es que muchos enfermos que han ido a medicinas no convencionales, en la etapa de depresión lo que sienten es que se murieron dos veces. Uno cuando les dieron el diagnóstico y otro cuando los engañaron. La última etapa que viven algunos enfermos es la de resignación. Y en esos momentos ellos toman conciencia que en realidad siempre estuvieron acompañados por algún médico que los atendió, pero muchos se vivieron o lucraron de su situación de dolor. Y eso les genera un gran sentimiento de aflicción, porque se preguntan quién nos cuida. ¿Quién nos cuida? Cuando en los medios de comunicación, en las propagandas, en la calle, entre los vecinos, circulan una enorme cantidad de tratamientos que ponen en peligro la vida y la salud de la gente. ¿Quién nos cuida? ¡Aberta! ¡Aberta!